Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias, Elsa. Gracias por traernos hasta aquí a discutir, a hablar y a poner en común este asunto tan grave que nos afecta a todos. Yo creo que hemos conseguido también con el salto a las instituciones dar un salto que estaba lleno de esperanza, pero que todavía nos tiene con la esperanza frustrada. Hemos conseguido grandes cosas, pero esos pasos todavía no se convierten en hechos. Se han conseguido leyes de memoria histórica en algunos parlamentos, se han dado pasos en muchos ayuntamientos que se han comenzado a crear redes de ayuntamientos que se querellan también como víctimas del franquismo. Como hemos conseguido en el Parlamento Valenciano, en Descors, una ley de memoria democrática que reconoce a las madres robadas como víctimas. Además, yo digo que son madres robadas, no bebés robados. Los bebés han sido secuestrados. Y el hecho de esta falta de visibilidad de las mujeres en la historia hace que incluso cuando hablamos del robo de bebés, las madres desaparecen, las madres que estaban pariéndolos y que son ellas en el momento del parto cuando pierden, cuando pierden a su hijo o a su hija recién nacida. Yo creo que necesitamos y en mi trabajo también de buscar, de documentar la memoria especialmente de las mujeres sobre la represión del franquismo. Yo creo que intento señalar también con otras mujeres y poder poner en este frente que estamos construyendo. Y es un frente que no decae porque son décadas y décadas y décadas. Nosotros somos, tal vez, los jóvenes de la transición, de esta democracia en transición, que en realidad es lo que tenemos. Una democracia que sigue en transición. Yo creo que esto se adecua mejor a la situación esta de que no acabamos nunca de llegar a la democracia. Estamos cruzando todavía el océano porque es más que un río. Nuestro trabajo desde las instituciones es fundamental, pero siempre es escaso porque es una batalla que aún teniendo una ley, y ahora necesitamos suficientes recursos para dar los pasos y necesitamos también que estos cambios legislativos se den en el gobierno, en las Cortes de Madrid. Esto es fundamental para poder transformarlo. Y mientras tengamos ese freno, esos vetos, ese gobierno que representa a la extrema derecha, al Opus Dei, a los sectores más reaccionarios de la propia Iglesia Católica, estamos cruzando el océano y aún estamos avanzando, que a veces parece que nos ahogamos, pero no hay modo de desalentarnos. Siempre tenemos unas pateras extraordinarias que nos siguen manteniendo a flote. A pesar de todas esas dificultades, seguimos construyendo iniciativas, por eso hemos ido a Buenos Aires, por eso hay un documental que está ganando premios y que el Chato está participando en recogerlos, luego nos lo contará, espero, en Berlín, que hay un documental que documenta el trabajo de la querella, de la plataforma argentina y que reúne las voces de tanta gente que está aún buscando a sus seres queridos en las fosas comunes o buscando los testimonios de tanta memoria silenciada. Y han recibido un premio en Berlín y ahora también en Toronto. Y en esos lugares, cuando la gente ve el documental, se pone en pie y aplaude, y aparecen brigadistas internacionales y nietos de aquellos brigadistas que conocen la historia más que nosotros mismos. Tenemos muchas cosas pendientes. Tenemos la necesidad de señalar cómo el movimiento también feminista está tratando de hacer visible la represión de las mujeres, esa represión desde la perspectiva de las mujeres. No hubiera sido posible el robo con total impunidad de las mujeres sin una victoria total de la Iglesia Católica y del fascismo, controlando y dejando a las mujeres sin derechos, obligando a las mujeres a retirarse de la vida pública, incluso del trabajo. Imaginaros que en realidad hasta el final de la autarquía, hasta que los americanos llegaron a un acuerdo con Franco, igual que en China, el capitalismo chino, pues aquello fue el capitalismo fascista, que entraron con el acuerdo e impusieron aquí un desarrollo capitalista que en realidad también mejoró en cierto modo los salarios de mucha gente que entonces trabajaba. Pero fijaros que desde el 46, con aquel gobierno, con aquella dictadura que estableció un orden de las cosas, que mandó a las mujeres a las casas con la pata quebrada y en casa y que las condenaba por descarriadas, imaginaros que se creó en el 46 algo que se llamaba el Patronato de Protección a la Mujer. Ese patronato que estaba presidido por Carmen Poro de Franco y que tenía una dirección general en cada provincia, pasaba por los pueblos, por los barrios y se llevaba a las mujeres que consideraban descarriadas. ¿Qué era ser descarriadas? Esperad que tengo que volver a entrar en mi ordenador, porque tengo aquí unos testimonios que quiero leeros. Porque cuando se habla de víctimas del franquismo, estamos viendo algo tan terrible, tan duro, tan impresionante. Solamente en Valencia, yo soy de Alicante, pero desde que soy parlamentario me paso la vida en Valencia. Allí hay solamente, muy cerquita de la capital, de esta paterna, y allí hay un cementerio con dos mil personas en fosas comunes. Dos mil personas que la alcaldesa Rita Barberá trató de olvidar y de transformar aquel espacio y la gente lo defendió y están allí aún pendiente de que puedan recuperarse esos cuerpos, los nietos, las nietas de aquellas personas que murieron. Fijaros, en el informe del patronato de protección a la mujer del 53, patronatos que dirigían, que se ocupaban de las jóvenes, las oblatas, las adoratrices, por ejemplo, que aún son comunidades que aún siguen, claro, nosotras las de mi edad nos acordamos, aquí están las descarriadas, madre mía, ¿quiénes serían? Esta es una descarriada, siempre nos habrán llamado más de una vez de eso, ¿no? Bueno, el informe del patronato del 53 de la provincia de Sevilla, se habla de que muchas mujeres trabajaban en el servicio doméstico, pero también en fábricas, talleres y oficinas, con el siguiente peligro de estos trabajos, porque ofrecen peligro para la honestidad de la mujer, derivados de la obligada convivencia entre personas de distinto sexo. En el apartado tónica humana de nuestras niñas, el informe del 67 se dice «Predomina el stock de niñas taradas». El informe califica a las jóvenes como «desviadas por sus deseos de afectividad y de libertad». Por ejemplo, hablan de la niña 276, de 16 años, natural de Madrid, encontrada a altas horas de la madrugada en un bar, acompañada de una mujer de mala vida, la trajo a la policía para ser internada. Número 504, de 16 años, natural de Madrid, prohijada por unos señores, huyó de casa deteniéndolo a la policía en Caspe. Pensaba llegar a Barcelona, donde tiene conocidos. Manifiesta haber tenido novio, pero sin caer. Número 387, de 26 años, por hallarse en peligro de perdición, la interna una vocal del patronato. Fue religiosa durante algunos años y la internan por descarriada. Número 159, de 18 años, natural de un polo de Toledo. Su padre está preso. Por no congeniar con él, se dedicó a la mala vida. Es joven y díscola. Y sabéis, estaban en estos patronatos desde los 15 a los 25 años. No hay todavía, salvo algunos trabajos que hizo Asunta Roura, una periodista que escribió un libro extraordinario que se llama Mujeres para después de una guerra. También el trabajo de Consuelo Cid, que han empezado a rescatar y yo que me cayó en mis manos estas investigaciones, me pareció que no estamos haciendo nada. Porque cuando estamos hablando de las víctimas del franquismo, las víctimas del franquismo de cómo fue la sociedad española, el conjunto de la sociedad española. Pero hay que mirar de una forma específica, porque cuando… ¿cuánto dolor y para cuánta gente? ¿Cómo se puede medir eso? Y hay que medirlo, hay que cuantificarlo. Y necesitamos fuerzas, manos, investigadoras, investigadores, para poder entrar en esos archivos que nos tienen todavía vedados. En 1977 no llegaban a 400 las mujeres en las cárceles de este país cuando se dio la amnistía. Y cuando yo vi ese dato no lo entendía. 424 mujeres. Qué pocas mujeres, ¿no? ¿Qué pasaba? Estaban todas en el Patronato de Protección a la Mujer. Estaban todas encerradas porque los delitos por los que estaban las mujeres en las cárceles eran en su mayoría por delitos contra la honestidad, por el aborto o el infanticidio. Y las mujeres estaban en los patronatos. Y estuvieron en el patronato porque el patronato se cerró después del 84. Eso significa que aún todo ese patrimonio, todos esos archivos están aún por aclarar. Y yo creo que tenemos la responsabilidad también de señalar cuánto dolor y cuántas mujeres, cuántas mujeres en nuestros entornos vivieron, pasaron por esos centros, ¿no? Cientos de miles de mujeres durante décadas en cada capital de provincia. Además, estaban obligadas a veces al trabajo forzado también porque les enseñaban como mucho o las obligaban a limpiar o las encargaban, las mandaban acá a limpiar a otras casas y no salían de allí aprendidas a leer, ¿no? En realidad, pues, cuando salían tenían que, muchas de ellas no podían volver ni a sus pueblos, ¿no? Y tenían que, pues, muchas de ellas dedicarse de verdad y profesionalmente a la prostitución como una manera de sobrevivir, ¿no? Así que las cruzadas evangélicas, las oblatas y las adoratrices hicieron un trabajo que aún hemos de especificar bien en los libros, ¿no? Quería señalar también que, cuando decía antes, Sol hacía referencia a que los ver robados, las madres robadas, no, no, lo fueron en la segunda época, sobre todo, mujeres, pues, de clases trabajadoras, humildes, en una sociedad en la que nadie tenía derechos, Y nadie podía, además de decir dónde está, no me lo creo, pues, tenían que callar, era el médico, era el, era el cura, era la enfermera, ¿no? Pero había, había jóvenes de buena familia a las que les enviaban a los centros para quitarles el bebé. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Eso, pues, cuantas no conocemos, ¿no? A las que la hacían desaparecer a la niña de familia bien, Que se había quedado preñada y la llevaban a un centro y volvía sin el bebé, sin su consentimiento en muchas ocasiones. Así que todos esos delitos, ¿no? Hay que ponerlos en la lista, ¿no? De la impunidad del franquismo. Y, bueno, le voy a dejar la palabra a mi compañera y luego seguiremos discutiendo porque hay muchas cosas de las que hablar y mucha impunidad aún que vencer. Muchas gracias. 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 Gracias.